Música Hermano Puertes, ¿por qué se fue de su hogar el hijo pródigo? Por la inconformidad. Nadie sabe lo que tiene hasta el día en que lo pierde. Él tenía todo en su hogar. No le faltaba nada, pero sus amigos lo indujeron, lo convencieron. Y él se fue a probar mejor vida, dejando atrás todo lo que Dios le había puesto en las manos. Hasta que terminó en el chiquero, gracias a Dios, allí reflexionó. Y él dijo, me levantaré, me iré a la casa de mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo primero que había hecho era pecar contra el cielo. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No honró a sus padres, dejando su hogar y terminó avergonzado. Gracias a Dios que volvió en sí y regresó arrepentido y fue recibido con los brazos abiertos. Tú también puedes hacerlo. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión...